El Círculo de Verdad 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 Es importante que se conocen porque van a mover y después van a volver en sus grupos. Gracias. Bueno, están listos. De ahí he ponido al suelo imágenes y se pueden elegir una imagen que se puede definir, de vuestra opinión, el circo social. No tienen nada que ver con el circo, con el circo social, pero tienen que utilizar su imaginación, que se puede entender una idea, una relación cualquiera. ¿Con grupo? No, cada uno. Individualmente. No se puede que no hay bastante. Después vuelven en grupos. Escuchete el puto con la charla. Me gusta mucho. ¿Esto no era? ¿Era esto o ese? No sé quién es. ¿Sí? ¿Estoy viendo y viendo a ti? Ah, no, no. Mira esto. ¿Todos tienen una imagen? Sí. Bueno. Ok, ahora van a explicar las imágenes al grupo y van a probar juntos de definir lo que puede ser el circo social. Y con eso se pueden ponerlas y escribir y hacer una pequeña presentación de lo que puede ser el circo social. Y pueden, sí, es porque yo sé que ustedes trabajan, se puede que no trabajan en circo, pero en danza o en teatro o en música. Se pueden aplicarlo, sí, a otras disciplinas. Y, claro, la idea es que se pone la idea de la inclusión. ¿Cómo se pone la idea de la inclusión en el arte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro? Sí. A partir de las fotos. A partir de las fotos. Primero, explica en el grupo. Sí, pero... Discuida de las fotos, lo que significa es lo que es el circo. ¿Por qué? Por eso, por ahí. Gracias. 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 Nice. Okay, I'm sorry I will twist into English. You sound a bit more professional than in Spanish, like a five-year-old. estamos esperando más o menos frase a frase es un poquito raro al principio pero en 5 minutos estaréis con vos estoy esperando que me den sonido desde algún sitio para salir para que mi voz salga por el altavoz y me esperéis un momentito que no se vea es que sí no se vea es que no se vea es que no se vea es que no se vea Así que voy a hacer una pequeña presentación de la asociación Caraván. Si tienen algunas preguntas en la mitad, por favor, díganlas, para que no se sientan demasiado aburrido. La asociación Caraván tiene como objetivo utilizar las actas extircenses para generar cambios personales, comunitarios, sociales y positivos. Ahí son los objetivos de la asociación de abogar por el impacto positivo del circo joven y social, de dar enfoques pedagógicos innovadores para el circo joven y social. Y eso es el más importante con el punto que nosotros hacemos mucho. Promover a través de la cooperación... Ya tenemos, perfecto. Ok, so we maintain this work. So, to promote international cooperation, sustainable development of organizations working in the field of social circus, maximize opportunities and pathways for people engaged in youth and social circus to connect the pursuit and beyond, and professionalize pedagogic, social, artistic and administrative skills in the sector. Aquí leen son mucho morro. Acaba de leer los tres últimos puntos. La red se creó en 2008 con todas esas instituciones que veis ahí, de esos países. Y ahora hay 22 miembros, 14 en Europa y 8 fuera del continente. Fuera de Europa, Afganistán, Corea del Sur, Pakistán... Hasta hace un año era un miembro por país y desde ese último año ya no está ese límite. La que quizás conozcáis es Ateneo Popular de Barcelona. Ok, so this is the types of actions that we do. European seminars, youth exchanges, training for trainers, researches, young caravan of volunteers and youth festivals. Estas son las acciones que hemos implantado, seminarios europeos, intercambios de jóvenes, formación para formadores, investigación, festivales de juventud y la caravana joven de voluntarios. So I'll present quickly each of these actions that we do. Os voy a describir rápidamente cuáles son esas acciones. So the researches, we've done three main researches. The first one was a framework of competences for trainers in social circus. Tres proyectos mediados de investigación, marco de competencias para formadores en discos sociales, el primer elemento. So the circus transformation was from this framework of competences. We continued the research work and created this guidebook for social circus trainers. A partir del marco de competencias compilamos un libro, guía de referencia para formadores en circo. And so from that point we went on into the research and professionalizing social circus trainers. Y llegados a ese punto seguimos con nuestra investigación para profesionalizar ese ámbito de formadores en circo. And in this way we're hoping to create a university degree of social circus trainers. Y eso es la piedra angular de una futura licenciatura en pedagogía de las artes. Okay, so Circus transformation, the first training for trainers in social circus. La transformación en el circo es el primer programa de formación para formadores en circo social. Y la idea es establecer alianzas que tengan tres patas, las escuelas del circo, las universidades y el propio proyecto Caravan. Y las universidades que han sido involucrados son normalmente departamentos de pedagogía o de ciencias de la educación, que son los más directamente relacionados. Y la forma en la que funciona es establecemos grupos para hacer un brainstorming, o sea una tormenta de ideas entre las dos partes. Y luego lanzamos sesiones a nivel nacional de experimentación. Donde esas ideas que vienen de la fase anterior se ponen en práctica para ver qué tal funcionan con formadores o con otro tipo de personas. Así es como montamos la idea con un programa de formación de 20 días, que se divide en cinco elementos principales. El contexto social, el acto de enseñar, el cero lo puedo leer, la gestión y la orientación en la enseñanza, técnicas y creatividad en el circo y los elementos principales, fundamentalmente los éticos. Y eso nos permitió establecer la base, como os dije antes, para esa futura licenciatura o grado en formación en circo. Pero antes de implementar eso, hicimos un mapping de la oferta educativa. Entonces, en seis países europeos, vimos en qué entrenamiento de circo ya existió. Perdona, es que tienen que ser frases cortas porque se me va completamente. Primera frase, perdona. Primera frase. Vale. Lo primero que hicimos de cara a ese grado fue un mapa de la situación en el espacio europeo de educación. De educación al circo. Sobre el circo. Sobre el circo. Y además realizamos un análisis de las necesidades del mercado de trabajo en cuanto a formadores en el ámbito del circo. Es decir, todo centrado en una mayor empleabilidad de esos formadores, que fueran gente más apetecible para el mercado de trabajo. Y como el contexto y la forma de implantar las necesidades son distintas en el circo en distintos países de Europa. Establecimos lo que veis hay como dos niveles, el nivel 4 y el 6 que están relacionados con el marco europeo de enseñanza. De cualificaciones. De cualificaciones profesionales. De cualificaciones profesionales. Ok. So, then, the two job profiles that were just came up. Vemos aquí los dos patrones de trabajo con los que planteamos el proceso. So, just to give you level 4 is and the high school. Level 4, general instituto. And level 6 is a bachelor level. Y el nivel 6, universitario. Y mostramos el marco de competencias de los formadores del circo social. So, the two levels as well. En los dos niveles competenciales, universidad y bachillerato. Y estos son los que, como pueden ver en esta roseta, vemos un pequeño dibujo. Lo que hicimos fue ver el perfil de trabajo, el perfil del candidato. Qué necesidades de mercado. y las competencias inherentes a ese trabajo para encajar en ese puesto de trabajo solicitado. Queremos implementar un grado académico de la licenciatura que forme y cualifique a estas personas con arreglo a ese perfil laboral. Con suerte el próximo año comenzaremos a implementar. Tenemos en el presente, estamos asociados con cinco escuelas circenses y cuatro universidades. Y el objetivo es que esas universidades puedan implementar y comenzar un grado académico. ¿Tiene sentido? Sí. Y luego, estos proyectos de investigación han sido introducidos en seminarios internacionales. Este proyecto académico ha introducido diferentes seminarios pedagógicos. El último se condujo en Bélgica el 29 y 30 junio de 2006. Estos seminarios traen a diferentes expertos europeos de primer rango que aportan sus experiencias pedagógicas y académicas como estamos aquí. Realizándolo ahora mismo. La formación para formadores. La formación para formadores. La formación para formadores. Como te dije, hemos creado este manual de 140 horas. La formación para formación para formación social en Tirocense. Después de muchas horas de trabajo. Y lo implementamos en cuatro módulos académicos. Hay 20 participantes de 10 módulos de Caravan. A 20 formadores jóvenes del circo, procedentes de 20 nacionalidades, países. Son países. 10 nacionalidades. Y van a acudir a cuatro escuelas diferentes. Y van a acudir a cuatro escuelas diferentes. Durante cuatro o seis semanas. Y reciben esa formación pedagógica. También realizamos intercambios entre jóvenes procedentes de diferentes escuelas. Orientado especialmente a personas entre 13 y 20 años. También festivales juveniles. Muy parecidos a los intercambios de jóvenes. Con un objetivo más enfocado a la actuación. Y siempre trae a los internacionales. Y también aspectos sociales dependientes de los proyectos. Y también muchos de nuestros miembros pueden recibir el servicio europeo del voluntariado. Y eso permite a los jóvenes de 18 a 30 años viajar por varios meses. y tener experiencia en el circo. Lo que permite a jóvenes de las compañías entre 18 y 20 años. Para que viajen por toda Europa. Y tengan experiencias en el mundo circense. Bueno. Muy bien. Pues, eso es todo. Si tienen preguntas. Si tienen preguntas. Si tienen preguntas, por favor. Si tienen preguntas. Si tienen preguntas. Si tienen preguntas. Si tienen preguntas. Depending en ellas... Su relación es muy importante. Si tienen. Si tienen una otra enfermedad. Y si quieren una segunda? Perfecto. Para el... Para el proyecto que estamos aỏeando. y es una facultad de deporte en Alemania, y es una universidad privada de educación y social, trabajo social, y la Universidad de Golo en Irlanda, que es una facultad de artes dramáticas. Depende de los países de la colaboración que existe con la Escuela de Circo y la Universidad. Por ejemplo, en Finlandia hay una colaboración muy fuerte entre la Escuela de Circo, porque ya tienen un programa que pertenece a la educación formal dentro de la Escuela de Circo. Así que hay muchas relaciones entre la educación formal y el circo. En Francia van a empezar una formación en la Universidad de Formadores de Circo Social, para los estudiantes que no tuvieron el BAC, que es el fin de estudios. Así que son gente que fueron adentro del mundo del circo desde pequeños, y que sacaron de la Escuela la educación formal y ahora pueden tomar este diploma de universidad, como es otro camino. Así que depende de los países. Y la manera que tenemos de funcionar es que hay como un nivel europeo donde se hacen las reflexiones, y después hay un nivel nacional donde se hace la aplicación. Y eso depende de los contextos. Por ejemplo, en Irlanda el circo no es desagradable. No hay muchas escuelas y muchas formaciones de circo también. Así que depende de un país. Una pregunta muy práctica. ¿Hacéis muchas referencias a Europa, al contexto europeo, presupuestariamente hablando, económicamente hablando? ¿Recibís que leáis bastante a las ayudas económicas de la Unión Europea? Sí. ¿Tenéis un trabajo claro en esa dirección? Y los proyectos se pasan para los fondos europeos del programa Erasmus Press. Que son de tres tipos, y el tipo uno que son para los intercambios y los formadores de formador, las formaciones de formadores, y el tipo dos que son las investigaciones, que son las estrategias. y las organizaciones. Pero nosotros funcionan solo, casi solo con los fondos europeos. ¿Uta pregunta? ¿Lo que has hablado de cooperación internacional, con Palestina, y con otros países de fuera de Europa, la hacéis por intercambio, la hacéis directamente de cooperación. Y desacradáis durante unos meses una actividad, una acción positiva allí. Lo hacemos también con los fondos europeos. Hace como un año o dos que se abrieron a los residuos de Europa. Así que Palestina, por ejemplo, está incluida. Rusia está incluida. Turquía está incluida. Así que podemos participar en las formaciones de formadores, en los intercambios. Y eso es el nivel de caraván, pero también hay muchos intercambios o lo que se hace, pero de un miembro a otro. Por ejemplo, hay artistas que van a otro país o hay otros proyectos que se desarrollan entre dos o tres miembros, por ejemplo. ¿Ha hablado de un manual que habéis desarrollado? Sí. ¿Ese manual es privado para usarlo vosotros? No, es para ustedes. ¿Para quién es útil ese manual? ¿Quiere que trabaje con circo? Por ejemplo, sí. Es el manual de formación de formadores y se puede encontrar en el sitio web de Caraván y en publicaciones. Ahí está. Y, por favor, es para ustedes y hay como... Es para utilizar para cualquiera persona. Sí. Yo entiendo un poco que la finalidad es generar un ámbito que profesionalice algo que se está haciendo durante muchos años en muchos lugares, que es enseñar circo a gente joven, a niños o a otros ámbitos, y que no tienen una representación profesional ni a nivel administrativo ni a ningún nivel, ¿no? Y para eso hay que dar unos pasos, como por ejemplo tener todos esos ítems claros de competencias, de formadores, todo eso. Sí. Para tener una referencia y una referencia europea. A nivel conjunto. Sí. ¿Hay otra red, el ICO, conoces, que también trabaja en ese sentido? Sí. No sé qué diferencias hay entre... o si es que surgen en momentos distintos... Sí. Me parece que... ¿No se ha puesto en contacto nunca? No sé. No hay muchos contactos, pero lo que he entendido es que nosotros hacemos una especialización en el circo social y que hay más al circo juvenil. Así que nosotros, la formación, por ejemplo, es para formadores de circo que ya practican como formadores de circo. Ya han como clases todas las semanas con chicos y adolescentes, por ejemplo, y se van a especializar a trabajar con otro público. Eso es la idea del manual, es para se especializar. Y me parece, pero no voy a hablar de ICO porque la verdad es que no conozco, pero me parece que ahí es la diferencia. Pero es muy cerca al final. Mi pregunta es si la formación tiene que acabar o es vuestra filosofía que acabe en un espectáculo o no necesariamente tiene por qué haber un resultado final. ¿La formación? ¿En el trabajo que hacéis con los adolescentes, si finalmente se traduce en un espectáculo, en un show para ver o no necesariamente? ¿En los intercambios? Sí. Sí, hay espectáculos, pero depende de los intercambios también. Hay intercambios que son solo para practicar y otros que tienen una orientación para el espectáculo más. Depende de la organización que lo hacéis. Pero me parece que la pregunta era la formación en sí, ¿no? La formación que te... ¿De formadores? Sí. ¿No es la pregunta eso? No, bueno, yo quería saber si cuando hacen la formación acaba de ser boca en un espectáculo o un show. Ah, al menos la que he hecho yo, yo hice la formación con un altro circo de Italia. Sí. Y es una formación que tienes que hacer una tesina, tienes que hacer unas prácticas, unos exámenes, o sea que no está dirigida a que tú hagas un espectáculo. Está dirigida a que tú te vuelvas un profesional que al final sí puede trabajar con gente joven y hacerles hacer un espectáculo. Sí, para enseñar, ¿no? Para practicar como artista. Pero la verdad es que el artístico es muy presente también en la actividad. Y el tema es el intercambio también con artistas y tal. Tenéis también una red de residencias artísticas, o sea, no solamente la parte del soporte entre la universidad y los artistas, sino también algún espacio físico, como donde ahí se pueden vivir juntos, o sea, la residencia artística, o lo que han planeado. Bueno, la verdad es que fue unos proyectos sobre la parte artística, pero ahora no es tan el focus de la asociación. Pero se puede también, no es algo que no nos interesa y nos dejamos al lado. Se puede que se desarrolla, pero eso, los proyectos artísticos se desarrollan más entre unos dos miembros, que no al nivel de caravantando. Antes, dices también la diferenciación entre el circo juvenil o el circo social. Esto es desde la ignorancia, porque no me dedico al circo. ¿Cómo definirías el circo social en todo el circo? Ya sé que se han concertado. Sí, es muy largo. La definición que nosotros tenemos es que es el circo que se... como que va a... to reach out, to target groups that wouldn't come to the circus spontaneously. Esa es una idea. Esa es una idea. Y creo que es esta idea de reaching out to the audience. Y también es... ...la espontaneidad en los participantes. Y otro elemento es que el circo es la idea de weekly classes. So, there are people that register on the weekly basis to the circus group. Whereas, social service would be more project with an institution, for example, or with an association, or with identifying a specific group. Yeah. Otra cosa. Y aparte del financiamiento con los grupos europeos, ¿también hacéis autofinanciamiento, por ejemplo, presentando espectáculos en el público o en la calle? No, pero la idea es que nosotros, como red, no tenemos público directamente. Pero todas estas escuelas, sí, tienen... tienen... festivales y tienen espectáculos. Y tienen diferentes culturas de eso. Por ejemplo, el Membro en Finlandia, son una escuela de circo juvenil, pero tienen un grupo de espectáculos que tienen un nivel que está como profesional. Y hacen espectáculos como meses y... Y otros circos, por ejemplo, en Romania, es un centro social que hace actividades. Así es distinto de un miembro a otro. Sí. Última pregunta. Para... Si ahora de repente en un circo, una escuela de circo, ¿quiere participar con cara o quiere formar parte de un árabe? No, pero... No, pero... Hay que cumplir ciertos requisitos. Digo, si existe una especie de criterios... Bueno, los criterios son de... El criterio primero es de hacer actividades de circo, de tener un interés y practicar en el circo social. Y después tenemos dos niveles de membership. Full members. Full members. Que son escuelas de circo que tienen clases como... Que son escuelas de circo. Sí. 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 Y para... ¿Cómo se dice? Para devenir un miembro. Para convertirse... La... La... The membership fees... Are... Entre... 750 euros... Y 2.000 euros... Depende de la... Organización. Y tenemos también un otro membership, que es Associate Members, y eso es 200 euros. Y se abre también a compañías de circo, por ejemplo, que tienen actividades de circo social o otras formas de organización que pueden estar interesadas en los proyectos de Carabazzo. ¿Y eso es contactar con Carabazzo? Sí, y después yo comparte con los miembros y se decide si se puede. ¿Te podemos regalar un jamón? Bueno, se negocia. Pero si están interesados, podemos discutirlos y ver para que los sirven a ustedes y también cómo se pueden existir las relaciones. Eso es lo importante. Más que una evaluación de lo que hacen, es más cómo comparten la visión y la idea que podemos intercambiar las ideas y las oportunidades. Que podemos aportarnos, ¿no? De una parte y otra. Sí, la idea del intercambio que podemos... Los proyectos que realizáis, ¿cómo se decide qué proyectos participáis? ¿Parten de Carabazzo hacia las escuelas o los asociados? ¿O son los asociados los que proponen un proyecto a Carabazzo? No, depende de las ideas. La verdad es que porque los fondos europeos permiten hacer esta partnership entre las organizaciones, pensamos los proyectos para los fondos. Eso es lo que pasa en realidad. Pero es así en todos lados, me parece. Y tenemos el focus a la pedagogía. Pero se puede que si uno viene, se hace también que uno dice que por este contexto hay esta proposición, se puede organizar otra cosa también. Por ejemplo, la cuestión del artístico. Ahora no hay proyectos que se desarrollen en esta dirección, pero se puede que mañana hay una organización que va a decir, ¿no? Entonces, podría ser bueno que un intercambio se parezca en este. Y sí, se hace. Sí. ¿Habéis hecho intercambios con colaboraciones del mundo no circense? Lo digo, por ejemplo, yo soy totalmente ignorante del circo, pero sí me dedico a cuestiones de teatro comunitario, danza, proyectos sociales comunitarios a nivel artístico. ¿Y habéis hecho colaboraciones desde el punto de vista pedagógico? Con las otras disciplinas, sí. La verdad que no... Con títeres, con... No, me parece que no. Porque claro, el circo a nivel de derechos humanos yo lo he utilizado, yo no practico, sí. Sí. Entonces, si al mezclarlo con otras disciplinas, en diferentes campos negociados y demás, se ha funcionado, lo que me parece es que en el mundo del circo, pero yo soy nueva en la disciplina también, yo me vengo más de actividades de arte a través, pero me parece que tienen dificultad para reconocer las especificaciones de la pedagogía del circo. Y por eso hacen, como desarrollan los proyectos para el circo solo, porque dicen que la manera de enseñar es diferente la manera de enseñar en danza y en teatro. Y por eso quieren desarrollar el sector también. Pues, quiero... Tengo como unos ejemplos del tipo de proyectos que se pueden hacer en el circo social y cómo se pueden desarrollarlos y eso. Así que si quieren hacer como grupos de seis personas. ¿Suscríbete? Y voy a... I'll distribute... I think that's enough for my practice for today. So, yeah, if you want to split up in groups and I'll give you an example. Yeah, or groups of six people. Grupos de seis personas, por favor. Nos distribuimos y nos distribuimos en grupos de seis personas. Y la idea es que sí es que se uniramos de lo que decimos. Es decir, es decir, que se uniramos de uniramos del uso social, de la transformación. Y, creo que... Y, mi entusión es que todos tenéis buenas experiencias de la inclusión social y con la formación art. de las artes escénicas, ¿es cierto? Os interesará en grupos pequeños de las personas qué es la transformación social en este contexto, cómo podemos medirlo con métricas activos en proyectos sostenibles. Entonces, estos son diferentes ejemplos y diferentes preguntas que os invitan a reflexionar con su conocimiento que es probablemente superior al mío. Nos anotamos en... ¡Nos anotamos! ¡Nos anotamos! ¡Venga, venid! ¡Venga, venid! ¡Venga, venid! ¡Venga, venid! ¡Venga, venid! ¡Venga, venid! ¿Teresa? ¿Teresa? ¡No, Teresa! ¡Ah, Teresa! ¡Es que estoy sordo! ¡Teresa! ¡Y! ¡Alfonso! ¡No me sé! 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 Ok. Bueno, pues hay como lo que pueden compartir con nosotros los distintos proyectos que conocen de tipos de proyectos de inclusión social que ustedes trabajan y que tienen la experiencia. Y después ese es un ejemplo de contexto. Sí, para ver qué tipo de actividad se puede poner con este público, con constraints. Y después para pensar en esta idea de transformación social, con qué transformación están hablando, de qué transformación, y cómo se ve, cómo podemos escribir después o evaluar qué tipo de actividad. Gracias. 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 Estamos en un barrio donde queremos montar un taller de circo para niños y jóvenes de 7 a 12 años y estamos dentro de un barrio donde hay una comunidad musulmana bastante grande. Entonces queremos que haya una implicación, que haya inscripción, que haya una intervención participación de todo el mundo. Queremos que sea un taller de un grupo mixto, mixto, de niños, de niñas, de musulmanes, de quien sea, de cualquier persona. Sí, exacto, que sean personas. Entonces nos planteamos cómo hacer lo posible que este taller tenga participación y que además sea tan mixto. Y pensamos en hacer un pasacalles que pase por todas las zonas del barrio, por la salida del colegio, por la panadería, por el super, etc. Y después de eso decir, bueno, si queréis saber algo más de cómo va el circo y de cómo es el circo, hacemos una jornada de puertas abiertas, veniros a probarlo totalmente gratuito y os va a gustar muchísimo y tal y que cual. Y ese sería como el reclamo, un punto de partida para el reclamo. Más adelante, claro, hay todo de preocupaciones, que serían, pues, las niñas se sienten cómodos con los niños, de distintas culturas. Y ahí estamos como planteando y estábamos reflexionando acerca de las disciplinas que nos ha comentado Onfelix. Ahí nos ha costado llegar, no hemos llegado a cerrar el consenso. Nos queda poco tiempo. Y luego, bueno, también incentivar que hagan lo que hagan, van a hacer un espectáculo final, ¿no? Abierto a todo el barrio y que sea como sea y salga como salga, pues, que va a ser el incentivo, ¿sí? Gracias. 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 ¿Pueden haber pasado la palabra? ¿Pueden haber pasado la palabra? No, no. Es que se ha pasado la palabra, pero... Bueno, hemos pensado, es un espacio de un barrio chabolista, de niños y niñas rumanas, que lo que nos pide una asociación es que vayamos a colaborar para diez sesiones y teníamos que pensar que hay un espacio prefabricado que lo han instalado en la zona para poder llevar esto a cabo. Entonces hemos entrado en un debate de experiencias y en un debate de el para qué, si es para los niños, si es porque la asociación nos ha pedido ayuda, si es para mejorar la situación del barrio o romper los estereotipos. Y entonces ya puestos a pensar objetivos varios, actividades varias, nos hemos ido ya arriba. Entonces hemos dicho por qué, para qué queremos montar estos talleres de diez sesiones de dos horas. Pues para hacer una promoción sociocultural, un empoderamiento de los propios chavales, para mejorar las relaciones con su familia y con otros niños de fuera de la chabola. Hay niños que iban al colegio y otros que no. Entonces pensábamos que también había una barrera lingüística. También hemos pensado mejorar y que no falten al colegio. También hemos pensado directamente, si tienen un espacio prefabricado, pues que ese espacio lo hagan suyo. Y que autogestionen ese espacio y que mejoren ese espacio para que también vengan otros niños y niñas y familias a ese espacio. Y luego hemos pensado posibilidades de impulsar la creatividad a través de ese espacio autogestionado, mejorar las relaciones familiares a través de varios talleres. Bueno, había dos objetivos que habíamos reflexionado, que era el objetivo de colaboración asociación con asociación y luego vimos la necesidad del feedback, de qué quieren los niños, qué piensan que es el circo y qué creen que les gustaría hacer y ver en un circo. Y luego dijimos, también el otro objetivo sería para ellos mismos, su familia y el barrio. Esos dos macro objetivos. Y luego había varios talleres. Bueno, sí, la cosa es que nosotros entramos a una actividad que ya está gestionando la otra asociación, entonces es como no podemos hacer a largo plazo, a lo mejor, a priori, la actividad del circo. Entonces, es un objetivo doble, como ha dicho Lara, a través de esos talleres, que es poquito tiempo, pero a las personas que están trabajando ya con los niños y los conocen, darles herramientas para que ellos puedan utilizar a través del circo resolución de conflictos que estábamos hablando, porque hay actividades a través del clown, a lo mejor, sobre todo por el problema que hay niños que hablan el idioma y niños que no utilizarlo. Y luego, que los educadores o los monitores se queden con, que puedan coger lo que les sea útil, y a los niños a través de talleres, para potenciar la autoestima, de fabricar el reciclaje, que además es un bien a la comunidad, pues crear sus propios malagrosos. Ah, que broca, ya, ya. Bueno, pero bueno, sabéis lo que quiero decir, ¿no? Pues lo tenéis de la pared, ¿verdad? Como pueden. Haceis malabares, bla, 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 bla. Gracias. Puntos, gracias, gracias. ¿Otro grupo? ¿Qué se ha visto a ti? ¿Qué ha hecho mal? Nosotros tenemos un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual entre 18 y 50 años, es un grupo de 15 mujeres, y pues ellas se han inscrito voluntariamente para participar en el taller. Y bueno, pues nuestro objetivo es a través de las actividades que vamos a realizar desde el circo, pues subir la autoestima de estas mujeres, recuperar la confianza en sí mismas y confianza con los otros, trabajar la relación con el cuerpo ajeno y con su propio cuerpo, partiendo de la idea de que la diversidad es bella, y darles herramientas de mantenimiento para que esta autoestima no esté fluctuando, o que cuando fluctúe, pues puedan volver a subirla. Hemos planteado una sesión dividida en unos 10 minutos de dinámicas de presentación, 20 minutos de calentamiento, donde van a poner en movimiento su cuerpo, luego planteamos 40 minutos de malabares, y cada una de estas sesiones tiene distintos objetivos, pues si fuese en varias, la atención empezaríamos, bueno, por lo principal, y luego iríamos trabajando siempre sobre la confianza en lo mismo, la confianza en nosotros, el reconocimiento de nuestro propio cuerpo, ejercicios colaborativos, etcétera. Y pensamos también en darle 10 minutos de relajación a cada sesión, para que siempre se vayan con un buen sabor de boca, y la forma de medirlo, si ha servido de algo lo que hemos hecho, es ver que ellas han cambiado la mirada sobre ellas mismas, y que la mirada del entorno suyo también ha cambiado hacia ellas. Gracias. Gracias. Nosotros queremos hacerlo desde aquí. Es un taller en un centro de mayores con 10 ancianos y 24 niños entre 5 y 7 años. El taller tiene lugar en el centro. Los objetivos son fomentar... ¿Y qué más se mueven? Algunos ancianos, 5, tienen problemas de movilidad. El objetivo es trabajar juntos para encontrar nuevas posibilidades de movilidad individuales y comunes, fomentar la confianza en uno mismo y en un grupo, encontrar una convivencia entre tempos vitales muy distintos, con el circo como herramienta, y encontrar un intercambio intergeneracional, conexiones desde las diferencias y las similitudes entre los dos grupos. Vemos claro que serían varias sesiones de dos horas a lo largo de semanas. En cada sesión habría unas dinámicas iniciales de juegos de confianza, de exploraciones del espacio y de exploraciones del espacio. El objetivo sería crear un pequeño espectáculo por parte de grupos formados por un anciano y varios niños. Crear un pequeño espectáculo a partir de un chiste o un cuento, una narración, y utilizando elementos de circo. Habría, por ejemplo, una sesión que sería explorar elementos de circo para encontrarles otras maneras de usarlo, o al revés, dar usos circenses a elementos cotidianos del centro de mayores. Habría otro día que sería intervenir sobre los elementos construyendo, decorando, incluso los niños más de siete años o así podrían aportar a los distintos grupos el uso de medios tecnológicos sencillos, grabaciones, grabación de banda sonora con dispositivos. Y luego también habría un pequeño ratito de explicar la noción que se ha trabajado o que se va a trabajar en el día. Y al final de cada sesión compartir, cada grupito comparte con los demás lo que han descubierto. Y nos parecía muy claro que este tipo de talleres y trabajos permiten a los participantes transformar su visión del mundo y ampliar sus perspectivas a través del intercambio. Y que tanto la danza, el teatro físico, el circo, permite una vía de comunicación muy abierta porque al tener un componente no verbal, pues permite una libertad y una exploración muy... no sé, ¿cómo decirlo? Del cuerpo. Muy honesta a partir del cuerpo. Gracias. Nosotros realmente no hemos hecho lo que se nos ha pedido. Es que no hemos leído ni esto. Nos hemos entretenido de una manera muy divertida o muy libre, contando cada uno lo que vamos haciendo y no hemos llegado a hacer ni una... Entonces, has... Bueno. ¡Bien, bien, bien! ¿Para qué no lo vamos a inventar ahora, si no lo hemos dicho? Tremendo. ¡Viva la diversidad! ¡Viva la diversidad! ¡Viva la diversidad! ¿Han visto el primer ejercicio? El ejercicio estaba del grupo A, de la formación de formadores, que estaba sobre el contexto social, la definición del circo social. Eso es más de la segunda parte de la formación, sobre los distintos públicos y la adaptación de los herramientas del circo a los distintos públicos y el lugar y, bueno, que tienen una idea de lo que hacemos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!